Es curioso, fíjate, como cuando das a grabar, la calidad de la imagen se pierde, macho. Es impresionante. Bueno, amigos, eso es lo que tiene el Skype. Hay que empezar a probar otras cosas como Hangouts, que también va muy bien, y otra serie de programas. Bueno, estamos probando el OBS y estamos haciendo probaturas. Ya iremos haciendo más cosas con Mundo Insólito Radio. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, Baruque? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo andamos, amigo, compañero? Me llama la atención que la última vez que grabé contigo también estabas haciendo pruebas. Siempre, estamos aprendiendo. Aunque veáis que se mueve mucho Baruque, es que no le pica nada, que está trasteando ahí con su nuevo fondo de Mundo Insólito Radio. Suelo coger para coger apuntes y anotaciones para luego que no se me olvide. Siempre ya uno tiene una determinada edad y ya sabemos que cuando la edad avanza imparable... Excusas, excusas, que tú eres una máquina. Bueno, tengo en pantalla puesto que, bueno, amigos, ya conocéis a Faruque, ¿no? A Juan Carlos. Pero tengo aquí unas noticias que vamos a ir comentando de redacción médica. Y sin entrar mucho en la demagogia, vamos a hablar un poquito de la realidad. Pero vamos a empezar, por ejemplo, desde las 18.54, Austria declara un confinamiento domiciliario de tres semanas. Es otro más de la zona europea, Juan, que está, digamos, tomando medidas drásticas de un tema COVID, que, bueno, ya sabemos lo que pensamos todos al respecto, ¿no?, pero es un síntoma de que aquí sigue pasando algo y cada vez es bastante más grave. Bueno, de que sigue pasando algo está clarísimo, de que pasa algo desde hace tiempo está más que claro, que la realidad de lo que está pasando es la que nos dicen, es lo que yo no tengo tan claro. Que las medidas de confinamiento las están imponiendo con la excusa de esta gravedad supuesta pandemia que estamos viviendo. Tú lo conoces mejor que yo porque vives a pie del cañón. Pues no lo sé, no lo sé. En realidad a mí se me escapan muchas de las cosas que pasan hoy en día y mucha de la información que lanzan a través de los medios desinformativos, como yo digo. La cuestión está el por qué, para qué y con qué sentido estas medidas tan drásticas de confinamiento. Hay un hecho demostrable, ha salido por muchas revistas científicas médicas, que muchos de los que hemos padecido este COVID-19, esta supuesta enfermedad, pues hemos tenido una deficiencia tremenda de vitamina D. Esa vitamina D que, como todo el mundo sabe, fundamentalmente se puede adquirir a través de la exposición de nuestro cuerpo a los rayos solares. Esos rayos solares que, con el confinamiento, están evitando que tú adquieras. Por lo tanto, yo la medida drástica creo que no tiene cierto sentido médico, puesto porque no está demostrado que fuera del confinamiento casero haya más contagios que dentro. Las enfermedades que te causa el aislamiento a nivel físico, mental, son tremendas. Todo este trauma psicológico que se está empezando a sufrir y que mucha gente ya está empezando a padecer después de estos meses de aislamiento forzado, obligatorio, inhumano para mí, forma de ver las cosas, pues acarrea unos traumas psicológicos tremendos que ya estamos empezando a ver. De hecho, a todos ya o la mayoría de la gente conoce gente que se ha suicidado, gente que son trabajadores autónomos que se han suicidado porque no pueden hacer frente a la realidad que le están imponiendo. En el sentido de que sí, sí, yo te obligo a cerrar tu pequeño local y te pago un pequeño dinero, pero claro, las deudas que tú tienes y los impuestos que tienes que pagar eso no te las quito. Por lo tanto, ¿cómo haces frente a una situación económica de embargo, a una situación de hipoteca tremenda, y luego la cantidad de daños colaterales que vienen detrás de estos cierres? Porque, por ejemplo, un bar no solamente es el dueño del bar, el camarero si lo tiene, la señora de la limpieza si es que la hay, es los proveedores y todo lo que hay detrás de todos los proveedores, que son negocios que también tienen que cerrar. Porque, claro, si no tienen a quién vender, entonces, ¿de qué van a vivir? Son los daños colaterales tremendos, dramáticos, y que yo no termino de entender. Si esta enfermedad tan grave, ya termino con esto si quieres, si esta enfermedad tan grave que se supone que en España ha infectado a un millón trescientas o cuatrocientas mil personas, según los datos oficiales de ellos mismos, de ese millón cuatrocientas mil personas, por poner un ejemplo, se han muerto cuarenta mil, estamos hablando de un tres por ciento de la población. De ese tres por ciento de la población, el ochenta y cinco por ciento son personas mayores de setenta y cinco años, pobrecillos ellos, que yo no estoy intentando justificar nada, con patologías previas. Esto quiere decir que a la gente sana, habitualmente, pues lo pasa de una forma inocua o casi, casi inapreciable. Sí que es cierto que las personas que lo hemos pasado, lo hemos sufrido y hemos estado hospitalizados, luego tenemos unas secuelas intermitentes, en plan, como decirte, son intermitentes, pero son continuas, constantes, no me sale ahora la palabra, cíclicas, son cíclicas, de manera que a través y a lo largo de tiempo, dependiendo de tu forma de vivir y de alimentarte, pues se van atenuando. Pero es verdad que tarda meses en atenuarse todas estas secuelas de la gente que lo hemos pasado de una forma más fuerte en un hospital. Pero la gente que lo pasa de una forma que no se entera, te voy a poner un caso, que es que me ha llamado muchísimo la atención estas medidas que están tomando aquí en España. Resulta que hay un señor, un señor dependiente, que la señora que le atendía a él y a su mujer, que la mujer es más dependiente que él, porque está en fase terminal totalmente inmóvil la pobrecilla, bueno, pues esa mujer que le venía a ayudar a casa, pues ha dado positivo por la PCR, por lo tanto, a esa mujer la han aislado, a la mujer y a la familia, evidentemente. Y a este señor la han obligado a hacer la prueba PCR y ha dado positivo, por lo tanto, también está aislado. Pero es que aquí hay un problema, ese aislamiento conlleva que no pueda ser atendido. Pero él, aunque sea dependiente, tiene la capacidad de maniobrar y hacerse comidas, y luego la gente, los vecinos que le llevan cosas, que le ayudan desde la distancia. Pero ¿y a la mujer? ¿Quién la va a pasar a esa mujer? ¿Quién la va a ayudar a esa mujer? ¿Y quién la va a tratar a esa mujer? Porque están aislados. Y encima le ha llamado un rastreador hoy, precisamente hoy, le ha llamado un rastreador militar y le ha dicho que a la mujer la tiene que permanecer separada hasta que le hagan la prueba. Pero ¿cómo vas a separar a una mujer dependiente, inmóvil, total? ¿Cómo la vas a quedar separada? Esto se lo estaba diciendo un rastreador, que es impresionante el nivel de rastreadores que tenemos. ¿Cómo le puedes decir a un señor de ochenta y tantos años que aleje a la mujer de sí porque ha dado positivo en una prueba PCR una mujer que es totalmente dependiente, que este hombre no tiene fuerza para manipularla? ¿A nivel físico? ¿Cómo puede decir un rastreador que aísle a su mujer? ¿Y cómo come esa mujer? ¿Y quién la alimenta? ¿Quién la cuida? ¿Quién la cambia de ropa? ¿Quién la lava? No tiene sentido. Y menos sentido tiene que a determinada distancia de aquí hay otro hombre también dependiente, pero también autónomo en cierto modo, que ha dado positivo. También, qué casualidad. Pero este hombre, como tiene ciertos niveles de apoyo a nivel institucional, resulta que es una de estas excepciones tremendas, que se saltan algunos políticos a la torera, y a este sí que le permiten tener ayuda domiciliaria. Es curiosísimo que a este señor, que es dependiente, pero es autónomo, o sea, se puede valer por sí mismo en cierto modo, le ayuden de una forma tan extraordinaria, y al otro señor con su mujer totalmente inmóvil, le nieguen esa asistencia. Yo no entiendo a qué estamos jugando en este mundo y a qué estamos y qué estamos haciendo en este país. Si a uno se le puede atender, al otro, con más razón todavía, si cabe, porque no es el dependiente él solo, tiene a la mujer que es totalmente inválida, inmóvil, que es que ni come la mujer, a esa mujer, si no la atienden, lamentablemente, y en su día te lo diré, se la están cargando, se la están cargando, porque si no la atienden y el hombre no tiene capacidad de atender porque no tiene fuerza, es un hombre mayor, no tiene fuerza para levantar a esa mujer y darla de comer y a lo mejor no sabe ni cocinar. ¿Cómo la mantienen a esa mujer? Yo tengo aquí puesto, según hablabas, el tema de SIDA, gays, mundo pobre, salud, sociedad, esto ataca a todo lo que atacaba el SIDA, incluso ya más selectivo con ancianos, con gente con menos posibilidades, pero que consume, que ese es el problema, que consume y no consume precisamente gastando, consume, no gastando, sino debilitando los gobiernos con las subvenciones, con la seguridad social, con la sanidad, con los apoyos, con las pensiones, bla, bla, bla. Entonces tú eres de los que piensan que más allá de la geopolítica que hablaremos, tengo aquí un buen libro de una persona que no conocéis pero que va a colaborar con nuestro programa, Enrique J. Refollo, yo no le conozco todavía pero va a colaborar con nosotros, ha escrito un libro sobre geopolítica, aquí nunca amanece en paz y habla de todo, habla de todo, ya os lo presentaré como Dios manda, ¿vale? Pero antes de entrar en geopolítica, tú eres de los que piensan que no solamente es un tema entre Estados Unidos, China o los grandes poderes, llámese India, Japón, etcétera, etcétera, grandes poderes a nivel mundial, sino que esto va mucho más allá de los gobiernos, sino que entra dentro del recorte, el recorte social y no hablo económico, sino de seres humanos, es decir, somos muchos, nos sobran muchos y esto hay que vaciarlo cuanto antes porque el vaso está a rebosar. No sabría decirte exactamente qué es lo que pienso en realidad de todo lo que está pasando, sí que tengo claro que hace un año exactamente ahora dije que esto era una tercera guerra mundial a nivel económico y a nivel social, tengo claro la insostenibilidad de la llamada pirámide de sostenibilidad social que estaba invertida y evidentemente la quieren volver a su sitio, entonces lo que sobra es la parte que ya comentamos en algún programa que quiero recordar, la parte agotadora de recursos gubernamentales no productora, que son aquellos que son jubilados y dependientes o enfermos crónicos dependientes, también pensionistas, y esto no se puede mantener porque no hay una base social trabajadora, productora, también consumidora que pueda aportar suficiente capital económico para mantener esta parte superior de la pirámide. Yo soy de los que piensan que esto lo que estaba siendo invertido se estaba volviendo al revés. Un inciso aquí, dentro de esa parte comercial tú dices que no se puede mantener pero yo te voy a lanzar una idea rápida es que se me ha ocurrido y no quiero que se me vaya y si en vez de coger y a esa parte que sí, que sí trabaja, que sí paga impuestos, si tú no la estás vendiendo o sea, constantemente coches y cosas que no necesita y los sueldos fueran un poco más dignos no se podría equilibrar la balanza con pensiones de los que no contribuyen más bajas pero con los apoyando a los que trabajan para que puedan mantener a sus familiares, hacer un poco ese equilibrio pero ¿qué pasa? que al que trabaja le vendemos coches que no necesita le vendemos abrigos que no necesita le vendemos tantas cosas que no necesita que entre los impuestos y toda la publicidad pues claro, al final el dinero está para siempre para los mismos para que lo gastemos y ya te digo en coches vamos a ver esto es muy fácil un coche de 10.000 euros te lleva a todas partes unos de 5.000 también pero ¿por qué no venden siempre los de 28.000 35.000 40.000 o sea quiero decir por ahí van los tiros sí pero es que tú estás hablando de que si esto fuera a nivel humano pero es que se nos escapa que lo que estamos viviendo es un negocio mundial entonces en el negocio mundial no mira por el bien común general que es lo que tú estás diciendo totalmente lo hable por tu parte y yo casi casi que lo apoyo en su totalidad pero claro es que estamos hablando de empresas estamos hablando de poderes económicos que lo que buscan es eso el poder económico y el poder de la manipulación y dominación de todo y cuanto les rodea por lo tanto no ha lugar para ellos esa base social que tú estás diciendo de intentar ayudar a los demás minimizando esos bienes que te obligan a adquirir entre comillas a nivel publicitario para tu bienestar porque tú sabes que los anuncios te venden cosas que no necesitan y nacen que no necesitas perdón y nacen y hacen ver a la gente que con determinadas cosas es más feliz cuando es incierto porque te hipotecas tu vida hipotecas sabes entonces ellos no están para esto ellos están para ganar dinero es como las farmacéuticas lo he dicho mil veces las farmacéuticas no miran por la salud miran por el negocio y un buen negocio para una buena farmacéutica es tener enfermos crónicos productores es decir a mí me quitaron la vesícula a mi mujer le quitaron la tiroides a otros les quitan otra cosa mi mujer es esclava de una pastilla durante toda su vida que hay que pagar y así sucesivamente o sea no te buscan que tú sanes y seas una persona sana porque se acaba el negocio entonces como se acaba el negocio lo que buscan son enfermos crónicos productores activos que no sean dependientes porque los que son dependientes y cobran una subvención con perdón de la palabra que voy a decir sobran sobran para ellos no para nosotros ojo sobran para ellos entonces tú muy bien alabo tu posición la comparto pero es que ellos no pueden compartir eso porque se les acaba ellos no son benefactores de la humanidad ellos son poderes que quieren poder y la mejor manera de tener poder es dominando a la gente trabajadora haciendo a la gente pobre porque una persona por ejemplo que no tiene poder económico no tiene capacidad de ilustrarse a sí mismo no tiene capacidad de pensar por sí mismo pues no es alguien peligroso que pueda hacerse determinadas preguntas inquietantes que luego puedan desarrollar determinadas ideas que puedan hacer surgir en otros otras ideas que cuestionen todo lo que estamos viviendo entonces esto no interesa lo que interesa son borregos corderos lo que somos ahora todos en muchas ocasiones hemos hablado Juan de que una sociedad un poco más educada con más inquietudes porque a ver el leer el aprender el cultivarse genera inquietudes y nos hace avanzar pero yo tengo ciertas dudas cuando hemos visto que en España en los últimos no sé 10-12 años han aparecido nuevas figuras políticas en este país jóvenes que dices oye está bien que aparezcan políticos jóvenes pero resulta que son hijos y no lo digo en insultos sino hijos de unas generaciones de padres que estaban metidos en todos los chanchullos de España y al final te das cuenta de pues hablo de Podemos como hablo del otro y del otro o sea que aquí es que todos todos o sea no ha venido nadie a hacer política de verdad o sea yo cuando veo a este alcoholetal le veo como actúa porque al principio le oías hablar y decías este tío aunque no me guste es culto pero es que se está aprovechando la cultura para dar la vuelta a la tortilla y de una manera inteligente quedarme también con lo tuyo y eso me da más miedo todavía es decir ahora los que están viniendo son más listos que los que estaban porque están más preparados tienen buenos argumentos pero seguimos en las mismas no avanzamos vamos para atrás seguimos a las mismas no vamos a peor porque porque ellos están más preparados o sea entonces ellos van con un guión más establecido para seguir estando ahí arriba seguir dominando y nosotros seguir siendo los corderos más sumisos más pobres piensa que los pobres en cierto modo viven menos tienen menos poder adquisitivo menos derecho a la sanidad ¿por qué nos llenan en la televisión? tú sabes que yo veo muy poco la tele pero a veces la veo ¿por qué nos llenan en la televisión la publicidad de seguros médicos privados? ¿a qué ton? vamos a ver la sanidad pública española que es universal debería de atender desde su más tierna base desde su más base primaria a cualquier persona que así lo solicite y atenderse desde lo más básico o sea desde no desde la llamada de teléfono desde la atención física un médico necesita ver a un enfermo necesita y lo digo con todo conocimiento de causa ver a un enfermo para interpretar esas facetas físicas que a través del teléfono no se pueden interpretar hay determinados detalles a nivel físico que un médico interpreta que la persona que te está hablando tiene determinadas carencias en un sentido u otro o simplemente es fruto de un no me acuerdo ahora cómo se llama la palabra de una aprehensión que le hace sentirse determinados síntomas sin tener la enfermedad creo que se llama hipocondria o algo así ¿vale? pero eso es necesario o sea yo lo que no entiendo es por qué se sigue negando la asistencia básica primera de las personas que llaman por teléfono y dice tengo síntomas de no sé qué quédate en casa quédate en casa no pase usted por aquí por el centro médico que le examino aunque sea con todas las protecciones sabidas y por haber establecidas gubernamentalmente hablando pero venga usted aquí que le voy a tomar la oxigenación en sangre que le voy a tomar la temperatura que le voy a tomar los pulsos que le voy a tomar la tensión que le voy a examinar mínimamente y le voy a visionar su aspecto para ver si realmente necesita una atención más avanzada o no esto esto se nos está privando se nos está privando y nos están dando por la televisión por sólo 20 euros al mes un seguro privado pero qué seguro privado si la mejor sanidad que puede haber hoy en día es la sanidad pública no antes hace años hace décadas tú lo sabes igual que yo la sanidad pública era mala no tenía medios no tenía capacidad pero es que ahora lo tiene lo tiene es lo mejor que hay ni la privada ni nada la pública en España es la mejor sanidad que hay no la privada y esa es la que debería de atendernos y todos esos protocolos médicos que ahora se están teniendo para poder atender a las personas se hicieran de otro modo esa saturación que dicen que hay no existiría porque claro si tú vas a ver a un hospital y te vas a hacer análisis de sangre y te encuentras con 40 personas en una cola de 2 metros cada una la cola se hace eterna pero claro es que antes esas 20 personas estaban dentro de una sala y no parecía que hubiera una saturación tremenda estaban dentro de una sala entonces esos protocolos que yo no digo que sean adecuados o no sean adecuados esos protocolos son los que están haciendo que ciertos estamentos sanitarios se colapsen de un modo voy a decir virtual porque tú sabes que todo tú eres tú eres tú has trabajado en esto mucho tú sabes que cuando llega la pandemia o la o el virus de la gripe los hospitales se han colapsado toda la vida no es una cosa nueva esto esto no es algo nuevo los hospitales ahora se mueren más rápido bueno ahora se mueren más rápido según según dicen ellos sí yo yo voy a lo mismo yo no soy médico pero yo entiendo que si una persona presenta unos síntomas de algo lo que más básico y fundamental es hacerle caso cuanto antes le hagas caso antes puedas determinar si realmente lo que tienes es si lo que tiene la persona esa es una enfermedad que pudiera determinar una gravedad en un futuro próximo cercano le eches pues cuanto antes le atiendas antes antes evitarás que se agrave ¿no? su estado de todas maneras mira vamos a darle una vuelta a la tortilla para no para no encasillarnos ahora tú todavía no lo verás pero yo sí lo tengo compartido con los compañeros que están viendo el vídeo Italia suma 37.255 nuevos contagios y 544 muertos por COVID-19 la cifra de nuevos contagios supone un descenso respecto a los 49.902 registrados bla 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 bueno en este sentido hablamos de Italia que fue el primero en Europa en sufrir de un bofetón terrible todo esto estamos viendo que en otros continentes están cayendo como moscas seguimos con los aeropuertos abiertos ¿qué es esto tan raro que se mueve por el ambiente? todavía la gente tiene la sensación o sea yo cuando voy yo lo sabes que estoy en la calle todos los días veo varias cosas veo miedo al COVID veo miedo a los políticos sí sí ya algunos se extrañará ya veo miedo ya no veo este me gusta este no veo miedo por lo que están haciendo y las decisiones que están tomando veo miedo al quedarse sin trabajo veo un miedo generalizado tan grande que estamos cerca de una explosión social o de un comunismo democrático por decirlo de alguna manera brutal ¿no? comunismo democrático es una contradicción en sí misma pero tú me has entendido ¿no? sí sí como el comunismo capitalismo capitalista que viven en China ¿no? ahí voy que es lo que tú quieres llegar mira yo lo he hablado el otro día además con un amigo lamentablemente pues en España hay esas muertes en Italia hay 40 o sea 40.000 quiero decir sí lamentablemente las hay pero es que hay datos que no se pueden obviar y es que el año pasado en España se murieron 400 son datos oficiales no me los invento yo 417.000 personas por diferentes patologías en este país y no se ha cerrado España el año anterior se murieron 20.000 personas más que el año pasado en este país y no se ha cerrado España este año llevamos lamentablemente y vuelvo a decir con todo el dolor que ello conlleva 35.000 personas muertas por supuesto COVID-19 digo supuesto COVID-19 porque habría que saber realmente de qué se han muerto pero bueno que a lo mejor dentro de sus analíticas tenían esta enfermedad y estamos cerrando el mundo estamos cerrando el mundo el mundo no España el mundo estamos cerrando a la sociedad estamos cortando las libertades humanas las libertades básicas humanas de libertad de movimiento por ejemplo hemos inoculado el miedo en todas las personas estamos haciendo ir a nuestros hijos con una máscara 8 horas al día dentro de un colegio con un distanciamiento antisocial es una palabra que dice mi hijo y tiene mucha razón el distanciamiento no es social es antisocial el ser humano necesita relacionarse necesita el abrazo de otro ser humano el beso de su hijo el beso de su esposa o el de su madre el ser humano es social no es antisocial y no hay justificación para mí no la hay no existe no existe esa justificación lo he dicho en varios programas más de una vez en febrero la segunda quintena de febrero antes de decretar todo esto aquí en España cifras oficiales según las páginas médicas había en los hospitales de España 200.000 personas no en los hospitales a nivel nacional 200.000 personas certificadas por el virus de la gripe 200.000 personas la segunda quincena de febrero esos datos los datos los vas a buscar ahora y no aparecen ¿por qué les han quitado? ¿por qué les han quitado? ¿por qué ya no hay esos datos ahí? si son reales y los pusieron ellos ¿por qué les han quitado? quiero decir el virus existirá yo no lo niego yo lo he pasado yo he estado hospitalizado yo he tenido las secuelas sigo teniendo secuelas estas secuelas cíclicas que te he dicho pero para mí no hay justificación no hay justificación sanitaria para que se encierre a la gente en sus casas no hay justificación para que cierren los motores económicos de este país como son la hostelería y los hoteles en la época veraniega España es un país turístico es el motor de España es el turismo y los autónomos y eso se lo están cargando porque lo que no tiene sentido es que tú tengas que cerrar tu tienda de ropa y tu tienda de zapatos y luego te vayas a una gran superficie y allí te vendan los mismos zapatos que tú no puedes vender eso es lo que no tiene sentido entonces ¿qué están haciendo? realmente ¿qué es lo que están persiguiendo? el empobrecimiento de la población vamos a una sociedad como tú has dicho al principio comunista capitalista donde la doblegación de todos los derechos humanos estén subyugados al poder establecido en ese momento vamos a ser obedientes a lo que nos manden y los dictaminen ahora sales a comer ahora sales a trabajar ahora te lavas ahora te duchas ahora comes ahora meriendas ahora duermes ahora vas al baño y ahora haces otras cosas que no voy a mencionar vamos a este a este dictamen internacional vamos a esta subyugación de las libertades humanas básicas a eso me refería por eso yo sé que alguno habrá dicho ala cuando he dicho comunismo democrático lo digo perfectamente porque en España nos creemos incluso en Europa para no muy demócratas y aquí de demócratas tenemos poco de hecho bueno yo cuando oigo a la gente hablar de política y hablan sobre el partido socialista por ejemplo para el que no conozca el partido socialista en España es partido socialista obrero español que de obrero no tiene nada y de español cada vez menos entonces claro dices madre mía cuando ves a las nuevas generaciones decir y estos van a mandar porque al final van a mandar más tarde o más temprano alguno de estos jóvenes y los ves que dice los poderosos que tenéis todo el dinero y las grandes casas y las grandes cosas y en cuanto llegan ahí no se compran una super choza se compran varias entonces al final esto es lo mismo de siempre te tienes que buscar la vida o huir al campo o a las cuevas es un problemón social pero bueno vamos a tratar otro tema a ver que dice Juan mira aquí estoy viendo COVID el rendesivir y los corticoides destierran a la hidroxicloroquina otra otra cosa más ¿no? bueno yo lo que siempre he tenido claro que para tratar esto médicamente hablando yo los los retrovirales que me dieron a mí dieron a un montón de miles de españoles me imagino que a nivel mundial también no tenían sentido ya lo hemos mencionado también en otro programa que hicimos que cómo se explica que todos los hospitales de España no haya respiradores suficientes y tengas medicación para el ébola para todo el mundo o sea hay algo que se nos escapa o sea que pinta una medicación para el ébola en un país que no ha habido un solo caso que una cosa es que tengas puntualidad de reserva por circunstancias por si en un futuro por si algún caso eso es una cosa y otra cosa es que tengas ese medicamento de sobra para todo el mundo que ingrese eso es otra cosa eso hay un negocio detrás de todo esto porque no pinta nada la medicación para el ébola en todos los hospitales de España no pinta absolutamente nada no hay justificación como no lo había cuando nos metieron un paciente por narices en un aeropuerto y te lo llevas al hospital o sea esto es como decir en este país no no se lo trajeron perdóname que te corte se lo trajeron aquí a un pueblo de aquí al lado que yo le conozco es que es una bomba es como decir tengo una bomba nuclear que va a explotar en una zona del Congo por ejemplo te la meto en un avión y te la llevas a una nave de tu polígono industrial es decir hostia yo me quedé loco cuando nos traían un paciente porque claro son los temores del cine de las películas de decir ya está hay un contagiado se pincha uno el típico dedo con la aguja haciendo tal y ya la hemos liado parda aquí claro pero es el miedo que te inoculan a través de esto no hay otra justificación no es otra justificación porque además luego se demostró que no estaba enfermo por eso ya te digo yo le conozco era un misionero hermano de un conocido mío que estudiamos juntos o sea que no es una persona desconocida para mí y no tuvo sentido en ningún momento ya no que lo trajeran a España que encima te lo trajeran aquí a este pueblo de aquí al lado no tiene ninguna por qué es esa parafernalia espectáculo entre comillas en plan peyorativo que montaron a nivel internacional y nacional para inocular el miedo en el común general de toda de toda la población española ahí entramos todos en shock empezamos a discutir a hablar pero qué están haciendo están locos lo que esto está diciendo ahora y nos inocularon ese miedo que nos han hecho entre eso y la gripe A y otras cosas el SIDA nos inocularon ese miedo que nos han hecho ser corderos y confinarnos voluntariamente durante todos estos meses que llevamos privados de libertad lo hemos asumido de una forma tremenda es como si fuera todo parte y que yo no digo que lo sea pero hay que hay que preguntarse de que cabe la posibilidad de que todo fuera parte de un plan guionizado y establecido para cuando llegado este momento a través de este supuesto virus te hagan meterte en tu casa te priven de tu libertad y lo hagas voluntariamente y encima aplaudas hombre habían dicho por ahí que cuando todo lo obvio y todo lo normal deja de cobrar sentido hay que irse a lo que no tiene sentido y acertarás a Fernando Simón le salen aliados ante su petición de cese algo que para mi entender llega tarde lo de este señor ya no tiene ningún sentido y da aún más miedo que es lo que te hablaba antes de estos políticos jóvenes que con estas ideas tan radicales lo que me preocupa también es que un señor preparado que tiene que hacer determinadas cosas cometa unos errores tan graves como los que ha cometido este señor y ya me da igual que vengan por órdenes de arriba de abajo del mismísimo infierno ha hecho y ha dicho y ha omitido como lo de aquel grupo que tenían de profesionales para asesorar al gobierno que era todo mentira entonces claro ahora piden su cese desde el colegio de médicos vale casi un año después de que ya llevaremos pues no sé 50, 60.000 70.000 fallecidos a saber un poco raro ¿no? bueno es un hecho a nivel político de hecho en determinados durante los diferentes gobiernos tú sabes que ha habido cabezas que les ponen ahí como por ejemplo en el gobierno de la derecha hace unos años estaba un tal acebes que era el que era vilipendiado y eres el que salía a dar la cara luego esta gente se va desaparece y vive una vida a cuerpo de rey que alucinas ¿no? pues este señor es otro cabecilla de estos cabeza de turco por decirlo de algún modo él sabe perfectamente lo que le va a pasar sabe perfectamente que se va a ir y sabe perfectamente que va a vivir el resto de sus días como un rey como pasó con acebes como pasó esto esto lo hace es una estrategia política ¿vale? meten ahí a un personaje que es el que se lleva todas las hostias hablando en castellano de toda la publicidad lo que pasa que este señor por lo que sea pues tenía cierta gracia era simpático caía bien y no ha sido tan tan denostado públicamente hablando a nivel social como otros políticos de otro entorno de otros partidos políticos pero es una es una estrategia clara para que este señor se lleve todas las tortas luego este señor desaparecerá del del ámbito público y vivirá como como un buen rey y adiestro y siniestro y con todos los todos los dineros que se habrá llevado y que se llevará y que le pagarán en el futuro porque nadie se expone de esta manera gratuitamente eso pienso yo porque si fuera digno una persona digna con un mínimo de integridad y con dos dedos de frente al segundo día hubiera dimitido pero es que no interesa es formar parte de ello estoy poniendo estoy poniendo unas imágenes que tú ahora no ves de 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 pues muy mal la agrupación de colegios de médicos pide el CS Fernando Simón y exige respeto yo es que las palabras que he dicho en este sobre todo a mí fíjate para que veas lo curioso para unas palabras que tienen sentido son las que más han molestado a la agrupación de del colegio de médicos ha dado a entender que bueno pues que el grupo de personal sanitario ha aprendido durante la pandemia a protegerse mejor y sobre todo ha aprendido a protegerse fuera de casa que quiere que ha insinuado pues que ellos también salen de fiesta que hacen cosas y tal como que se despendolan un poco pero vamos a ver esto esto es en todas partes hay médicos hay bomberos vamos a ver como un guardia civil de tráfico también corre con su moto quiero decir son humanos son personas claro entonces me parece una gilipollez que ahora venga al colegio de médicos como rasgándose las vestiduras cuando este señor ha cometido errores mucho más graves como las informaciones que salía o que decía nuestro querido Pedro Duque que le han metido en otro marrón que este señor ya no sé si va a salir alguna vez más en televisión o se va a ir a la luna y va a decir mira yo me dedico a lo mío y aquí no vuelvo mira yo pienso que todo esto forma parte del colegio de médicos ahora ha estallado de esta manera porque tiene que haber controversia de algún modo yo pienso que es una especie de disidencia controlada yo creo que forma parte de toda la estrategia que la tienen muy bien montada aunque parezca mentira la tienen muy bien montada forma parte de toda esta estrategia de desinformación caótica que hace que entre nosotros mismos discutamos mientras nosotros discutimos no pensamos y mientras no pensamos ellos hacen lo que les da la gana su plan real que es el que están realizando Fernando Simón o sea el colegio de médicos se queja de esto porque en teoría este buen señor ha mancillado su buen hacer y su buen nombre como si no fueran personas que se pusieran se pudieran ir a tomar una copa o un café en su tiempo libre como cualquier otro profesional o como cualquier otro trabajador que ahora no se puede por lo visto pero bueno porque este colegio de médicos este mismo colegio de médicos no hizo un manifiesto advirtiendo que a la gente no se la puede dejar en su casa gente con patologías crónicas y gravísimas como oncológicas que no han sido atendidos y que se han muerto en su casa ¿por qué no levantaron la voz ahí? esto sí que es verdaderamente grave y no que se metan con este buen señor que forma para mí parte de todo de todo un mismo guión ¿por qué no levantaron la voz y se indignaron cuando la gente se estaba muriendo en su casa ¿por qué no eran atendidos a nivel médico sanitario básico? ¿por qué no? ¿por qué cuando la gente después de 10 días se cansaban como hice yo al quinto día otros tardaron una semana otros 10 días te escapas de tu casa y te vas al médico porque no te queda otra porque por teléfono no te hacen ni puñetaro caso y entonces cuando llegas al hospital llegas en un estado lamentable ¿por qué no se quejaron de esto? ahí es donde se tenían que quejar y ahí es donde tenían que decir soy médico y no se puede permitir que a una persona se le tarde 10 días en atender en un proceso tan grave como es esta enfermedad porque esta persona cuando llegue va a ingresar en la UCI y si se salva va a tener unas secuelas graves durante toda su vida eso si no se muere durante durante ese proceso de rehabilitación de su cuerpo porque ha habido casos que se han muerto 6 y 7 meses después por ictus por infartos y por embolias por embolias perdón estos hay casos reales no es una cosa que hay en mi mente ¿por qué no levantaron la voz ahí? ¿por qué no hicieron un manifiesto? no señores no se puede encerrar a la gente a su casa hay que atenderla y cuando un enfermo cuando una persona te llama y te dice que está mal hay que atenderle físicamente ¿por qué no levantaron ahí el grito? ¿y por qué omitieron esto que yo estoy diciendo? ¿por qué no se pusieron en pie y dijeron no señor a las personas no se las puede quedar en casa 10 días porque este bicho cuando te ataca te ataca de una manera virulenta tremenda excelsa y te agrava mucho la situación y puede terminar con la vida de la persona y ellos lo sabían lo sabían porque al cabo de dos meses se sabe ya todo esto que yo te estoy diciendo al cabo de dos meses se saben como también se saben cómo tratarlo como me trataron a mí yo tuve la suerte de que llegué y lo primero que me dieron fueron antiinflamatorios el urbasón por ejemplo y el anticoagulante ¿por qué no se levantan? se levantan ante un señor que les ha atacado a su dignidad pero estamos ridículo estamos gilipollas quiero decir perdón madre con estas cosas me entiendo entonces no me queda más remedio que esputar algún calificativo peyorativo por eso te lo quería preguntar porque a mí me parece también ridículo pero bueno así es como nos va bueno hacemos un pequeño cambio nos despejamos soltamos un poco y nos vamos a los Estados Unidos porque es muy curioso somos una en España dependemos mucho de lo que pase en Estados Unidos por desgracia entonces bueno quitando esta noticia que la he puesto porque me llama la atención Trump amenaza a Nueva York con no distribuir vacunas contra el COVID por las críticas de su gobernador bueno tú como profesor como persona culta que lleva en España ya unos años viviendo y tiene una edad ¿a ti qué te parece todo esto de lo que pasa con las elecciones en un país que debería de ser ejemplo de muchas cosas y bueno no sé yo hasta qué punto va a terminar mal lo de Estados Unidos yo no es que lleve unos años viviendo en España es que yo soy español yo nací aquí y además en Segovia ¿no? ahí en pleno centro de España me refiero viviendo viviendo estos cambios políticos con sentido de la razón bueno voy a ser muy claro la mierda existe en todos los sitios los medios de información masivos manipulados desinforman o informan a su antojo a lo que les adoctrinan o les dictaminan desde desde la parte superior a las que están a los que están sometidos sujetos básica y principalmente a nivel económico ¿no? tú sabes que el nivel por ejemplo de los periodistas que tenemos hoy en día los medios de información es mínimo por no decir menos que mínimo de hecho hoy me han mandado una captura de imagen donde van a confinar Burgos ¿no? y sale en esa y sale en esa imagen la presentadora que no sé quién es diciendo que van a confinar Burgos y en el mapa señalan en rojo Burgos en Cádiz o sea no es que bueno dicen Burgos han señalado Palencia han señalado yo que sé Valladolid León Soria yo que sé dentro de la misma no 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 se han ido al sur a la otra punta abajo del todo y señalan Cádiz o sea este es el nivel que tenemos y qué podemos esperar de un nivel que tenemos entonces a lo que te voy cuando Trump o como se pronuncie que yo del inglés soy peor que en el francés no ha sido nunca ni fue fruto de mi devoción de hecho yo fui inducido mediáticamente hablando por ese odio entre comillas odio o esa animadversión hacia este personaje cuando ganó las primeras elecciones de hecho incluso llegaron a insinuar mediáticamente hablando que fue un robo que fue una estafa que hasta el último momento él había perdido y sospechosamente si os acordáis si tenemos memoria los medios los medios de comunicación decían esto que él había manipulado y que sospechosamente había ganado no me acuerdo en qué estado en el último estado y había dado las vueltas a los votos de una manera muy extraña para que ganase este y no Hillary Clinton qué casualidad que ahora está pasando al revés ni me creí nada entonces y ahora evidentemente me creo mucho menos pero mucho menos o sea mucho menos los datos que te dan por la televisión sobre son todos condicionados y condicionantes y son todos manipulados te dicen lo que quieren decirte y dentro de esa información esto es como los grandes titulares que ves a veces en el periódico de todos sabemos que los españoles pues somos de poca lectura de hecho me hizo gracia un comentario una vez que pusieron una vez el Facebook que la biblioteca mayor española está en el cuarto baño y tienes razón hay mucha gente que tiene yo he sido uno de ellos hace tiempo que ibas al cuarto baño y ahí tenías tu pequeño librito tu pequeña revista tu pequeña ibas a pasar el rato allí cómodamente hablando salvando el lado escatológico entonces tú lees los grandes titulares y los grandes titulares te dicen una noticia para llamarte la atención que es con la que tú te quedas y dentro de esa información que recibe por ejemplo un 90% de la población el 5% o el 10% siendo generoso entra a ver la información y de lo que te pone en el titular a lo que luego te desgrana abajo es que no tiene nada que ver bueno pero es que parte de esa tercera guerra mundial se supone que es la información basada en la desinformación y a ver quién puede engañar mejor ¿no? más y mejor claro claro es la omisión de la verdad no por mentira sino por omitir la verdad o sea es la desinformación por omisión de la verdad o por condicionar perdón esa verdad con determinados puntos omitiendo otros entonces te dan a entender una cosa que no es efectivamente bueno última pregunta sobre temas de COVID o de política y le echamos unos minutitos antes de terminar al misterio Álvaro Uribe expresidente de Colombia dice me preocupa mucho la intervención de Podemos en América Latina todos los extremistas no son malos son son peor que malos entonces no hay la democracia para mí yo lo he dicho desde siempre es la dictadura más permisiva que existe porque democracia como tal como tal no existe ni ha existido ni existirá nunca no se puede en el momento que te coartan la libertad de acción determinando las posibilidades de otra persona porque puedes interactuar con ella de un modo que a esa persona la moleste tú ya no tienes libertad absoluta por lo tanto no existe democracia existe una una base de respeto que eso sí que creo pero los extremistas no es bueno nunca nada todo lo que sea extremo de un lado de otro me da igual por el lado de la derecha que por el lado de la izquierda no es bueno no es sano son dictadores y a las pruebas históricas nos podemos remitir lo que pasa que lo que estamos viviendo ahora y lo que quieren imponer ahora en este nuevo supuesto orden mundial es una dictadura tremenda de doblegación humana pero da igual que sea Podemos si es que hay en otros países que en vez de ser Podemos la izquierda es la derecha que lo mismo nos da me refiero también me llama la atención porque es lo que yo te hablaba antes de estos políticos que parece que llevan cuatro días en la calle digamos siendo imagen pública pero llevan nada llevan seis siete ocho años como mucho y de repente ahora un personaje como Uribe dice que le preocupa o sea que estamos hablando de Uribe que no es un cualquiera pero es que piensa que ahí este buen señor Coleta de la gran mentira del 15M es este buen señor y todos los que salieron con él esto es la gran mentira que pintaba este buen señor ahí con supuestamente no sé cuántas carreras y doce y doce matrículas de honor estamos hablando de una persona que es que es inteligente que no es tonto que sabe hablar que por lo menos sabe inglés no como otros políticos que tenemos alrededor que mandan España o que ha mandado o que ha mandado no es por meterme con la izquierda que me da igual que yo pienso y lo sigo diciendo que están todos dentro del mismo barco o sea ellos están dentro del mismo barco y nosotros estamos al borde del abismo del mar del océano de ahogarnos y a ellos les da igual porque ellos si no están aquí están aquí pero están dentro del mismo barco ellos se van a seguir salvando me da igual la gran mentira del 15M es este buen señor y todos los que salieron ahí otra gran mentira del 15M es el señor Ciudadanos ese salió de un partido minoritario de una región española no voy a decir cuál que todo el mundo lo sabe y le pusieron automáticamente con una infraestructura a nivel nacional increíble y nadie se preguntó cómo ha llegado ahí el otro fue financiado por estamentos comunistas de países extranjeros o islamistas y este sale de ahí y le ponen a nivel nacional con una infraestructura increíble que se tarda meses o años en montar en cuestión de días o sea yo creo que forma todo parte del mismo circo entre comillas con todos los respetos y de esa parte que que nos están haciendo que nos están haciendo ver no que nos están haciendo ver que quieren hacernos llegar a ese futuro realmente tremendo yo tengo unas perspectivas muy malas muy malas muy malas me da igual el político que salga ellos no están ahí para servir al pueblo ellos están ahí para servir a los poderes establecidos piensa que España económicamente está arruinada se han vendido todo el dinero es mentira cómo salvas tu poder económico si no es comprando cosas físicas han comprado empresas han comprado hoteles han comprado todo entonces quién manda en los países los presidentes no los presidentes están ahí son hombres paja ya sabemos títeres y están mandados por otros por otros que se nos escapan lamentablemente yo pienso que el futuro es muy negro pienso que para abril para mayo esto cambiará esta curva de negatividad ¿qué estás haciendo con el muñeco? porque viene viene el momento del misterio ya sí bueno ya termino la curva esta de negatividad antisocial que nos están haciendo creo que para abril para mayo cambiará se tornará y nos dejarán entre comillas tener más libertad pero ese daño psicológico esa esa ese miedo que nos han inculcado esa dominación a través de la mente que nos han que nos han metido eso va a tardar muchos años y las consecuencias psicológicas se verán en el futuro próximo ya lo veremos bueno amigos perdonadme que esté trasladando con el muñeco mientras termina pero bueno por darle un poco eres muy poco serio por darle un poco de vidilla es que quiero que me ayude con esto del misterio porque vamos a hablar ya un poquito de nuestras cositas ya dejamos la política y el COVID de lado muchísimas gracias por ser tan claro y yo hablaba recientemente para un canal de Argentina del buen amigo Fernando Silva y de Brand la señal ciencia y misterios un fuerte abrazo desde aquí a todos los señaleros hablábamos un poquito él me preguntaba hacíamos un especial sobre el tema de de ese nuevo misterio porque ya toca para mi entender ya toca a ver me explico mejor ¿por qué digo esto? porque hay buenos amigos yo los considero buenos amigos pero bueno no todo el mundo siempre está de acuerdo en que llevan demasiado tiempo criticando las formas de hacer de unos y de otros que evidentemente todos entendemos cómo se hace una investigación todos más o menos ya sabemos cómo se graba cómo se hace esto cómo se debe de hacer de una manera seria todo eso yo creo que ya lo sabemos tanto el que lo hace como el que no lo hace entonces ya me duelen un poco los ojos de ver tanta crítica en Facebook en redes sociales me aburre profundamente y yo pues le decía a Fernando mira Fernando yo creo que he encontrado un equilibrio entre la historia la ciencia el misterio porque es que sin la historia no somos nada no sé yo creo que tú como profesor estarás de acuerdo que en la historia está todo nuestro devenir y luego somos una una digamos una sociedad muy joven esta última cultura que tenemos 2000 años como quien dice desde el señor este que desde el señor que llaman Jesucristo pero bueno luego estaban los egipcios luego estuvieron Mesopotamia luego otros 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 quiero decir que llevamos tanto tiempo por aquí que las culturas vienen y van entonces al final el misterio es una herramienta más para llegar a la gente de divulgación el querer saber el querer aprender a mí ya me aburre tanto la psicofonía rebuscada el fantasmita que me araña el cuello a mí todas esas chorradas evidentemente yo las descarto no cuento con ellas para nada y por eso quizás ya un poquito más me voy hacia el mundo de la investigación histórica me gusta mucho más y también hay mucho misterio ahí ¿no? entonces tú como ves que haya tanta tanta inguina entre unos y otros yo creo que ya llega el momento de tomarse esto de otra manera el misterio tiene que evolucionar también ¿no? bueno primero decirte que la historia forma parte o es parte fundamental de lo que nosotros somos ahora ¿no? sin ella no comprenderíamos lo que somos y cómo estamos ahora ¿no? otra cosa es la interpretación de esa historia o cómo se ha escrito esa historia ¿vale? que esto también es un misterio porque hay historia que te la dicen de una manera es la parte esta que te comentaba antes cuando hay información esa información sesgada dividida donde te da para interpretar una cosa muy distinta de lo que realmente fue ¿no? esto es lo que te dice la historia escrita la que te estudias la que te enseñan y esto es la historia real de lo que pasó ya hay una frase muy dicha que la historia la cuentan los ganadores no es no es la misma historia la que escriben los ganadores que la que escriben los perdedores el misterio bueno las envidias como en cualquier faceta de la vida pues existen y están ahí y eso lamentablemente en España por nuestra suerte o por nuestra desgracia es evidente o sea yo esto de que aquel es no sé qué ya el dime y el diretes no hay más que el nivel de de programas que tenemos en la televisión los que más triunfan no ese dime y el direte vete y vidiles y demás entonces que unos se critiquen a otros pues forma parte de esa de esa sociedad que somos de ese tipo de personas que somos no hay más yo entiendo y veo y además lo creo necesario que debe de haber todo tipo de personas en tanto en el misterio como en cualquier otra faceta en cualquier otra profesión de la vida es que tiene que haberlos porque porque esa base de denostada por la base por la otra base que no es seria que es crítica solamente crítica negacionista o negativa para con la parte seria esa parte denostada al final se valora más porque esta parte no sabe no se puede sustentar en una realidad no sé si me explico o sea el el pisar al otro para conseguir tu objetivo en España está muy bien visto entre comillas muy bien visto te piso y yo me pongo por encima de ti en un trabajo bueno pues en el misterio resumiendo pasa una cosa parecida sabes si te puedo tirar por tierra y coger audiencia pues estoy ahí arriba y a ti te tiro por tierra y pierdes audiencia y si tú entras al tramo con estas cosas pues te pones al nivel lo mejor para mí es pasar cada uno que tenga su opinión personal sobre los demás en los programas de misterio tú sabes que yo soy de compartir programas de misterio de colaborar de bueno de hecho tenemos una emisora en este en este sentido y no hay porque menospreciar a nadie por muy por muy por muy distinto no voy a decir malo distinto o muy distinta forma que tenga de hacer las cosas no hay porque quién sabe quién está en posesión de la verdad quién sabe si tú que eres un investigador de pro que llevas años investigando un determinado tema que eres experto resulta que es que estás equivocado y llega alguien que no tiene experiencia de nadie y resulta que saca una línea distinta cuántas veces ha pasado esto a los grandes científicos de la historia porque claro es que es muy difícil aceptar la verdad fallada por otra por otra persona que a la mentira entre comillas mentira que tú has mantenido porque tú has defendido tu mentira como si fuera una verdad y además estabas convencido de ello pero es muy es muy difícil aceptar que venga alguien nuevo desconocido y te diga no no es que usted está es que usted está confundido es que esto no es así esto es así 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 grandes evidencias científicas en este sentido han pasado ¿por qué no en el mundo del misterio también? no está claro yo sobre todo a ver yo cuando que no te lo he dicho cuando hemos cambiado ya de tema un poco al misterio en la mitad de la pantalla tengo puesto amigos os lo recuerdo estamos haciendo pruebas con OBS y bueno quiero hacer pruebas para hacer las cosas de otra manera más bonito y mejor pero Juan no lo está viendo tengo en pantalla mundo insólito radio para que la gente pueda que como cliquear y escucharla directamente con todo mundo insólito radio hace muchas cosas de las que ahora vamos a hablar no sólo compartir ideas y divulgar hace muchas cosas pero en esto de la historia que yo decía por ejemplo fijaos que hemos hablado de la pandemia yo ya hablaba en junio mayo finales de mayo principios de junio yo para hablar de la segunda ola que se venía evidentemente la de lógica no hace falta ser médico ni ingeniero o sea es obvio me fui a al tema de la gran gripe española bla 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 entonces tú te vas ahí a la historia y vas a ver paso por paso lo que está pasando ahora cuando yo hablé de Estados Unidos y perdón y iba a hablar de Estados Unidos y China terminé haciendo un programa de Estados Unidos Taiwán perdón de China Taiwán porque va a ser el siguiente paso invasivo de la gran potencia y terminas viendo que siempre es lo mismo te vas a yo que sé a cualquier cambio histórico y es lo mismo con Fermín Mayor que hablamos mucho del tema religión e inquisición en Latinoamérica en España siempre es lo mismo mi idea es mejor que la tuya pumba cacharrazo que te pego y lo tuyo no vale pero yo creo que la divulgación es otra cosa claro que tiene que haber podemos criticar determinadas actitudes yo procuro borrar todo lo que me aparece en el grupo lo que pasa que no tengo tiempo de revisarlo pero todos los los vídeos que veo que son un despropósito los procuro quitar pero ya he perdido las ganas hasta de borrarlos quiero decir me voy a centrar en que las personas que me siguen a mí o gente amigos como tú que compartimos radio hablemos de cosas que nos diviertan que sea una charla entre amigos porque al final esto se trata de eso se trata de pasar un rato contando cosas yo no llevo razón tú no la llevas que sea el que no se escucha el que decida si alguno de lo que hemos dicho le divierte le hace pasar un buen rato y a lo mejor le pica la curiosidad porque hemos hablado de Egipto hemos hablado yo que sé de la Inquisición hemos hablado de una aparición en tal pueblo cómo hicimos tal experiencia cómo vemos el punto de vista pero no intentar imponer al oyente mis narices porque es que claro porque yo pienso porque este lo hace mal el otro es que yo eso ya lo veo una perdida de tiempo yo ahora veo en el canal historia me parece que es hay varios bueno hay una parte ya que son programas en vez de otros países son con investigadores españoles creo que es en la historia yo conozco a todos algunos personalmente en el Dismax me parece que se llama sí en D-Max entonces claro cuando tú ves no voy a dar nombres evidentemente porque claro cuando nos conocemos todos conocemos cositas de unos de otros pero cuando tú ves que hay un investigador en televisión contando una historia pero luego le has pillado en un par de renuncios que encima no quiere rectificar te das cuenta de que en todos los lados pasa lo mismo con lo cual ¿para qué vamos a andar perdiendo el tiempo si lo que está haciendo este señor en ese momento está bien hecho? quiero decir bueno España es un país de que ya sabes tú de que aquí todo vale y la crítica vamos va a estar al orden del día somos muy marujones entonces si ¿por qué no puedo valorar tu trabajo? esto es como política ¿por qué no puedo valorar tus decisiones y cuando tenga que ser crítico ser crítico y tú aceptar mi crítica con un diálogo en las dos direcciones para que el que quiera que nos oiga que aprenda algo que andar nadando en el insulto permanente o en la falta de respeto permanente la descalificación continuo y constante porque descalificando lo que hacen los demás aparentemente engrandeces lo que tú haces que es la imposición de esa supuesta verdad que tú has mencionado hace un momento la divulgación seria objetiva es muy difícil es que es muy difícil es que es muy difícil o sea es muy difícil o sea es muy difícil ser serio y ser objetivo o sea se intenta o sea se intenta pero siempre siempre dentro de esa información va tu pensamiento tu idea y tu forma de ver las cosas por lo tanto objetivo objetivo del todo nunca puede llegar a ser o sea yo me parece algo imposible una divulgación seria objetiva sí que es cierto no sé yo por ejemplo yo te pongo el ejemplo de lo que yo experimento bajo la emisora y bajo la experiencia con el programa el que te imiten bueno pues engrandece lo que tú haces hay gente que se lo toma mal a mí si alguien imita algo de lo que yo hago a mí me engrandece porque significa que algo de lo que estoy haciendo está bien sin embargo hay gente que se lo toma mal me han copiado me han hecho no sé qué no 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 pero si te copian significa que lo que tú estás haciendo es bueno para alguien por eso te lo copian es obvio es que no pues la gente hay mucha gente que se lo toma mal yo por ejemplo voy a ponerte un ejemplo hace varias semanas tú sabes que el mundo insólito radio está registrado como marca pues hace unas semanas o igual un par de meses quizás me llegaron varios whatsapps que había un programa en la plataforma ibox que se llamaba igual que el nuestro bueno porque no sé qué porque no sé yo me cogí me puse a investigar son de Baleares es un grupo de jóvenes que ha empezado hace pocos meses con un programa divulgativo al nivel del nuestro del misterio y que pusieron ese nombre porque porque se les ocurrió y ya está y entonces yo llamé al ayuntamiento de Calvia me informa porque es una es una emisora local me pusieron en contacto con los chavales yo les dije digo hacerle el favor de cambiar el nombre digo porque porque he registrado y no tiene sentido que haya dos nombres iguales y los chavales pues pues accedieron tranquilamente sin ningún problema no te preocupes lo quitamos y han cambiado el nombre bueno pues yo muy de agradecer porque es gente comprensible ¿no? que lo entendieron perfectamente y como pago a su comprensión bueno yo les hice una entrevista os hago una entrevista a los cuatro y lo metemos en el programa nuestro y hacemos un poquitín de promoción de vuestro programa porque no sois competencia sois amigos o sea vosotros lo hacéis a vuestra manera a vuestro modo y en vuestra forma en vuestro lugar y nosotros lo hacemos en nuestro lugar y vosotros divulgáis de una manera que para otras personas a lo mejor es mucho más fácil de entender que como lo hacemos otro y hay pluralidad y como tiene que haber pluralidad pues tiene que haber diferentes formas de ver y de hacer las cosas entonces les hice una entrevista de 40 minutos promocionando un poquitín su programa porque curiosamente yo que he estado tú lo sabes creo que te lo dije cinco años trabajando en Mallorca curiosamente allí no hay ningún programa de misterio tipo tuyo tipo mío no lo hay entonces esta gente joven que me llamó mucho la atención que fueran gente de 20 años o sea 20, 22, 23 creo que tiene el mayor si no recuerdo mal me hizo mucha ilusión que desde esa edad que normalmente están enfocados entre chicas tecnología móviles redes sociales y la madre que lo parió no tienen tiempo para nada me hizo mucha ilusión que gente de esta edad se mostrara ese interés mostrara ese interés por este mundo del misterio y dedicaran una parte importante de su tiempo a estas cosas porque esta base que estamos hablando ahora que es la que yo he visto con estos chavales no existe no existe esta parte seria que tú mencionabas antes no existe la gente joven de 20 años se dedica pues a lo que la gente joven de 20 años se ha dedicado siempre pues a vivir la vida a pasar lo mejor posible a ligar y a todas esas cosas que se hacen cuando uno es joven que ya cuando tenemos cierta edad pues lamentablemente lo hemos perdido dices algo muy importante porque si han decidido tomárselo en serio para los que nos estéis escuchando y a lo mejor nos escuchéis hace poco el que se toma medio en serio ya hacer este tipo de programas esto requiere de mucho tiempo de dedicación de leer de informarse para poder contar las cosas medianamente regular necesitas educarte un poco en el tema del que vayas a hablar con lo cual está muy bien que decidan aprender cometerán sus errores pero bueno yo si hablas con ellos tienen todo mi apoyo porque me parece estupendo o sea me parecen maravillosos pues ya que estás te lo voy a decir igual te quieren hacer una entrevista pues ningún problema así a mí encantado o sea vamos a ver esto mira esto me recuerda cuando estuvimos grabando con Cuarto Milenio en Cheles hace el año pasado cuando yo iba a grabar allí bueno yo de hecho no iba ni a grabar yo iba a conocer a Carlos y a estar un ratillo con ellos al final me quedé un día entero hice noche y pude grabar con ellos me dejaron participar yo encantado de la vida pero pues siempre lo comentas en tu círculo más cerrado y hubo alguno que se le ocurrió llamarme directamente no sé si te lo he contado oye dile a Iker que digo pero pero tío si yo a Iker ni le conozco o sea me encanta porque lo que tú hablabas de copiar yo hago esto gracias a Milenio 3 o sea no a otro programa yo lo hago gracias a Milenio 3 porque estaba enamorado de ese programa cortó Milenio 3 y empecé yo porque tenía esa necesidad crearon en mí esa necesidad pues claro yo no conocía Iker yo estaba allí con Carlos pasando un día maravilloso pues haciendo lo que se hace en una investigación y punto pelota entonces la gente se hace muchos líos con estas cosas entonces me parece maravilloso que haya gente joven que diga voy a aprender voy a tomarme lo en serio y ojo que esto es muy duro esto requiere y hay que ayudarles que es importante por eso te digo si quieren grabar como si quieren que que hagamos música quiero decir lo que haga falta si es que aquí estamos para compartir yo esta tarde le he dicho a Carlos tienes un rato que tengo el programa despendolado y no tengo contenido y Carlos pues ha dicho en cuanto termine me pongo y por eso estamos haciendo esto que estamos haciendo ahora ¿no? o sea para eso estamos y hay que dejar las críticas a un lado o por lo menos yo me alejo de ellas yo he tenido ese problema vamos a entender las críticas como críticas negativas con la intencionalidad de hacer daño las críticas positivas las críticas positivas las que te ayudan a mejorar esas hay que aceptarlas siempre y da igual y da igual que sean negativas y que vayan contra de lo que tú haces o pienses me refiero que me alejo de las críticas perdóname que te corte que me alejo de las críticas estas del ida y vete de lo que tú has explicado antes ¿no? un poco de las envidias y de esas cosas eso es a lo que me refiero yo que yo me alejo y ya está y cuento mi película y cuento y hago mi programa y me divierto y soy feliz y ya está es que es de lo que se trata ¿no? de que tú seas feliz haciendo lo que haces yo lo paso mal haciendo el programa y me explico es que como Juan sabe yo edito mucho paso mucho tiempo y cuando uno está editando no es nada divertido ahora es una paliza lo que es divertido es ver el resultado final ahí sí ahí te vienes arriba y te pega un subidón de la leche ¿no? entonces claro pues hay que seguir y seguir y seguir y viajar y esta gente que es nueva pues conocerá su isla mejor que nunca conocerá cosas de la historia mejor que nunca y si lo hacen medianamente bien terminarán como todos pues siendo muy felices conociendo a mucha gente y viajando que al final se trata de conocer mundo y hacer muy buenos amigos y esto es el misterio yo hace poco que colabora directamente con nosotros Tamara Sánchez por ejemplo hay una buena amiga que se llama Del Villa que nunca había hecho esto pero yo la conocí por Facebook vi que se había creo que se dice diplomado había terminado la carrera en historia ahora estaba estudiando derecho digo oye ¿quieres colaborar y contarnos cosas de la historia? y ha dicho que sí y está colaborando con nosotros quiero decir que de eso se trata ¿no? el mundo es que también es que también el misterio claro todo el mundo se va cuando habla de misterio lo tenemos inculcado dentro de nuestro ser de nuestra mente ¿no? nos vamos a las psicofonías a los fantasmas es que el misterio abarca todo yo para mí hay misterio en todo en todo en la situación que estamos viviendo en las conspiraciones en la historia hay misterio en la vida cotidiana diaria social yo invitaría a leer el libro aquel famoso del loco de creo que es israelí un tal Kibla no me acuerdo el nombre es que es muy difícil de pronunciar y en su capítulo es un libro muy cortito donde hay capítulos muy cortitos donde hay uno que se llama las siete máscaras esto cuando yo lo leí hace un montón de años yo no sé cuántas veces pude leer ese libro porque me hizo reflexionar muchísimo y las siete máscaras da a entender en resumida cuenta lo que yo voy a decir ahora no somos siempre la misma persona nos comportamos actuamos de forma distinta dependiendo del lugar el momento la situación y la gente con la que estamos por lo tanto somos hipócritas con nosotros mismos ya no con la sociedad porque no somos la misma persona Kailil Grijal Gibran ese vale que es difícil de pronunciar lo voy a poner en pantalla mientras hablas sí claro pues esto es somos hipócritas con nosotros mismos con nuestra esencia solamente y aún así a veces nos engañamos solamente nos mostramos tal y como somos cuando pensamos que estamos en la auténtica soledad en la individualidad de nuestro aislamiento social no sé si me explico cuando pensamos que no somos observados ni visionados ni podemos ser escuchados por nadie es cuando podemos llegar a comportarnos como realmente somos o sea no lo digo por los demás lo digo por mí el primero yo creo que un mundo antes cuando hablabas del tema COVID y todas estas cosas me estaba viniendo a la mente un día tenemos que hacer un programón sobre la publicidad el mundo publicitario en general a lo largo de las últimas décadas porque es es un reflejo de la sociedad total y claro tú hablabas de un anuncio en concreto pero es que yo es que soy muy crítico y me pongo enfermo con determinadas cosas como el de Amazon a mí los de las compresas me ponen malo o sea yo no entiendo como una mujer puede correr saltar y feliz porque lleva un paquete ahí metido y las propias mujeres los critican pero o sea son tan ridículos y tan absurdos que yo me pongo enfermo y como esos hay un montón como los de los lavavajillas y leches en vinagre quiero decir el mundo de la publicidad es bestial y habla mucho de cómo es la sociedad en determinadas épocas entonces yo te propongo ya aprovecho para ir terminando que llevamos una hora y diez minutos aprovecho para decirte Juan te apetece que hagamos un día un programita de estos de una horita más o menos yo sabes sabes que si no tengo tiempo lo busco y si es fin de semana casi mejor porque es cuando más tiempo libre tengo entre semana tampoco me importa tú estás muy ajetreado también y no me importa pero si es fin de semana mejor pero ya sabes que me da igual cualquier día a partir de las nueve a las diez es cuando tengo libre me refería pues eso pues hacer un programita sobre el mundo de la publicidad porque la publicidad amigos va en todas direcciones y va mucho con lo que hemos hablado de la política del condicionamiento social de la mente colectiva del empobrecimiento porque si os fijáis y no hablo del empobrecimiento que este también del económico porque nos van a meter una serie de chorradas por los ojos terribles sino que del empobrecimiento mental porque el exceso de publicidad y de cómo va enfocada tal cual básica sea resulta que ofrece mejores resultados y cuando a ti los expertos te dicen que una publicidad cuanto más básica sea más resultados da nos da a entender que esta sociedad está como está porque claro una persona medianamente educada inteligente ve estos anuncios de los que yo hablo y mira para otro lado por no tirarle una piedra a la tele claro porque vale un dinero pero fíjate de esta publicidad tan básica que tú hablas me recuerda me viene a la memoria aquellos anuncios de detergente lava más blanco la España de los 70 por ahí 80 tampoco soy tan mayor 80 bueno pero la hemos vivido sobre todo la de los 80 sí la de la nocilla la del colacao la del ariel la del colón la de lava más blanco no sé qué el hombre blanco de colón me parece que era el anuncio y esas cancioncitas leche cacao vellana y azúcar nocilla un sabor que maravilla estas slogans que en aquel momento te hacían hasta cierta gracia pero claro fíjate luego sonaba una banda sonora empezaba el hombre y la tierra y todo el mundo se pegaba al televisor a ver al gran feliz yo sí ahí todo el mundo hacía chitón y a ver al gran feliz yo dejaba de jugar esto es real dejaba de estar en la calle con los amigos que entonces estaba en la calle con los amigos ahora se está en la calle con los teléfonos y otros al lado no es la misma situación yo dejaba de jugar con los amigos para irme a ver el hombre y la tierra a las nueve o las nueve y media correcto además fíjate hablabas de las actitudes el otro día tuve tuve un ejemplo de actitudes con los telefonitos que es que todo se merece un programa antes había un accidente o alguien se caía y ibas a echarle una mano ahora ves un accidente y dejas de chatear para grabar o sea es acojonante es alucinante hay un youtube muy conocido del mundo de los coches perdona que te cuento esto y ya terminamos que el hombre se le quemó un coche de un millón cien mil dólares creo que vale un millón doscientos mil ¿no? el McLaren el Senna me parece que es y se le quemó o sea el notó llamas aguantó porque es una zona de California donde ya había sufrido incendios el aguantó lo que pudo y lo sacó un lateral del camino ¿no? y claro su pareja lo estuvo grabando y tal y mientras venían los bomberos la gente se paraba o se arrimaba donde estaba el coche ardiendo para grabarlo y se le oye al gritar tanto en inglés como en español largaos de aquí marchaos cojones no sé qué no sé cuántos tiros porque va a explotar en la cara el coche entonces la gente es así de subnormal vamos a decirlo claro o de anormal somos 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 bueno sí pues vale pues es como la época selfie que anda que no se han muerto algunos caídos por el barranco por hacerse un puto selfie o sea es que es que somos muy tontos la idiotez humana es así es que somos somos yo lo digo muchas veces somos lo que tenemos y tenemos y tenemos lo que somos y no podemos escapar a esta obviedad tenemos los políticos que tenemos y tenemos la sociedad que tenemos porque somos así no hay más si fuéramos distintos esto hubiera cambiado hace mucho tiempo pero es que somos así y tenemos en la televisión que tenemos lo que demandamos y ya está porque si ciertos programas no me voy a meter con ninguno que todo el mundo tiene la libertad para ver y entender lo que quiera según ya que era conveniente pero ciertos programas de televisión que a mí no me gustan si no fueran visionados por millones de personas no estarían ahí y luego encima es que bueno eso es otra cosa que yo me pongo malo no duran una hora precisamente duran cinco seis y más y más y más y la gente ahí clavada sí 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 yo muchas veces en mi imaginario en mi cerebro cuando me pongo a divagar porque lo estoy viendo ahí en pantalla me imagino yo en esos programas que me coge el presentador y me pregunta qué opino bueno me voy a callar porque no se puede decir en público pero os juro que me pego unas charlas interiores de lo que le diría a semejante personaje y a todos los que están ahí les diría tú no eres nadie para opinar de esto de esto tú 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 y me quedaba me pegaba una rajada que me la he pegado mentalmente y cogía y con las mismas les diría adiós y muy buenas tardes ha sido un placer compartir con ustedes y desahogarme porque es tan absurdo el ridículo social que por eso te decía yo creo que un programa basado en la publicidad de la década 80 90 y 2000 estaría muy bien ¿qué te parece? bueno si hay tema por aquí ya sabes que el tema y si no no lo inventamos quiero decir que a lo mejor empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de... ah sí sí amigos aquí las charlas son abiertas y con Mundo Insólito Radio también por cierto antes de terminar Juan Carlos Baruque Mundo Insólito Radio ¿cambios en la emisora? ¿cambios un poquito en la web? ¿qué cambios estás implementando? bueno básicamente hemos reestructurado la emisora debido a unos fallos que tuvimos a principios o a finales de la primavera mejor dicho y debido a bueno la situación que vivimos pues no se pudo arreglar en su momento y a nivel económico pues en contra de lo que alguno nos puso en el Ivox que estamos financiados por Vox ojalá ojalá nos financiase Vox ojalá o me da igual claro ojalá porque podríamos hacer muchas mejores cosas y más grandes entonces como ese nivel económico por circunstancias pues es mínimo y la vería los técnicos yo no sabía hacerlo tú lo sabes y los técnicos tardaron un mes y medio en poder atender la demanda pues la emisora ha estado parada varios meses o sea tres meses exactamente pero ahora ya está todo más o menos montado ahora estoy en ella no te puedo mandar fotos porque está todo desestructurado hemos comprado material nuevo hemos duplicado las condiciones técnicas para si en un futuro vuelve a fallar como nos falló en junio pues tener la posibilidad de volverla a activar inmediatamente después de ese primer fallo y entonces pues eso lleva ya te digo un coste económico brutal que sale pues ya sabes de las espaldas de los que hacemos esto por el mero hecho de divulgar y porque nos gusta evidentemente a los de Vox que te dan ese dinero en B habla ley bien de mí también sí 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 no si yo lo digo digo mira hay mucha gente del misterio que también necesita dinero para poder seguir haciendo este mundo que nos gusta porque no os digo nada amigos yo voy a hacer un gasto y lo voy a hacer porque pues como todos abajando las orejas y pidiéndoselo al barco y voy a comprar un equipo completamente nuevo pero entre pitos y flautas de los 2.500 2.900 euros no va a bajar a nada que hagas a nada que hagas eso sí voy a procurar hacerlo bien y al final porque es que el rebote yo siempre he dicho que es mucho más lo que yo saco que lo que doy claro esto es muy egoísta pero también es bonito entre comillas quiero decir hombre no es egoísta bueno o sea tú si tú haces una cosa porque te gusta y encima sales entre comillas algo satisfecho no es egoísmo es que lo haces con esa intencionalidad sanamente sanamente es que es como el que se va a ver un partido de fútbol y se gasta mil euros en un abono anual lo hace porque le gusta si va y encima gana su equipo pues mejor no es egoísmo en cierto modo es egoísmo pero bueno es una es una forma de que uno tiene de entretenerse y de pasarlo bien en esta vida si vamos a pensar que todo lo que nos hace disfrutar un poco o lo que nos hace sentirnos felices es egoísmo apagáramos no sé si me explico otra cosa es que todo sea para ti evidentemente gire en torno a ti entonces sí estamos hablando de una persona egoísta pero que tú hagas cosas porque te gusten y saques un determinado placer de las cosas que haces porque te gusten con tu esfuerzo ojo porque no te lo dan lo haces tú hombre claro vamos a ver tú sabes que yo llevo llevo ocho días trabajando sin librar por eso voy con retraso en el programa pero es que yo a las seis de la madrugada amigos estamos grabando son las 23.25 del sábado día 14 del 11 del 2020 pues yo el día 15 a las 0.5.30 me estoy yendo otra vez a trabajar me llevaré mi portátil y trabajaré sobre lo que estamos haciendo ahora Juan Carlos y yo entonces esto es así por eso digo que Sarna con gusto no pica pero sí que a veces traumatiza porque también cuando uno aprende sobre lo que pasa por el mundo dan ganas de llamar a Pedro Duque y decirle tío me voy contigo en el próximo barco a Marte a la Luna donde tú quieras porque esto se va a la mierda muchísimas gracias Juan Carlos Baruque Mundo Insólito Radio alguna invitación para nuestros amigos algún para seguir los programas que tienen que hacer como lo hacen pues yo siempre digo que la diversidad está el conocimiento entonces yo recomiendo evidentemente escuchar Mundo Insólito Radio a través de iVos a través de la emisora mundoinsólitorradio.es o a través de unmundomisterioso.com pero que escuchen todo tipo de programas y que se queden con los que a ellos más le llega si es el tuyo el tuyo si es el mío el mío si son los dos mejor ¿vale? y si son más más y si son los de otros porque sean los de otros que cada uno coja la información de donde de donde más le convenga a él entre comillas donde más le plazca pero sí que recomendaría que escuchasen cuanto más programas mejor porque ahí pueden encontrar y en cierto modo eliminar aquello que ellos consideran que no les hace bien en un sentido informativo pues amigos la radio acompaña y mucho y también ayuda y hay otra cosa que ya sí que sí que si nos vamos con esto los libros amigos los libros los libros hay que seguir apoyándolos mirar este libro de aquí nunca amanece en paz breviario de geopolítica guerras híbridas multipolarismo y geografía militar Enrique J. Refollo no es fácil de encontrar yo le voy a pedir que cuando hable con él que a ver si me puedo hacer con un par de ellos uno para mí y otro para vosotros pero hay mucha gente que ahora se está animando a la autoedición a escribir pero hay que leer y si por desgracia nos confinan redescubrir la lectura apoyar las lecturas hay editoriales como Cidonia que hacen donaciones del 5% de todos los beneficios hay otras como Círculo Rojo que tiene su sistema para no agobiar a los escritores y los ayuda dentro de lo que puede en fin hay maneras y si os queréis ir a las grandes iros a las grandes el caso es que tengáis un libro en las manos y estudiéis y esto ¿cuál es el mejor consejo de un profesor a la hora de afrontar cómo empezar a leer cuando has perdido el hábito Juan? Primero por recomendar esa compra de literatura a las a las pequeñas superficies a los comercios de los pueblos que son los que en realidad más lo necesitan porque la grande superficie además de que también vende libros tienen otras virtudes de las cuales alimentarse ¿cómo empezar a leer? es que es muy difícil y si ya con una determinada no has empezado a leer apaga y vámonos cuesta pero cuesta cuesta empezar a leer y luego cuando lees cuesta también que te guste es muy difícil aislarse y empezar a coger literatura que te guste porque para eso tienes que experimentar y buscar y leer y yo creo que por desgracia en este sentido sí que somos vagos pero todos prácticamente cuesta mucho el sentarse aislarse y ponerse a leer cuesta mucho perdona que te corte has dicho una cosa muy importante darse un paseo por una librería que tiene montoneras de libros por todas partes empezar a rebuscar a tocar a ver que te llama la atención aunque no compres ese día pero media horita es un paseo alucinante coges libros esto de que va qué autor es este y de repente habrá alguno que haga pop cagatilín y digas me lo voy a llevar a ver de qué va esto claro y luego hay librerías muchas de ellas tienen en stock libros ya de segunda mano o libros pasados entre comillas de moda a un precio muy asequible es que no cuesta tanto hoy en día no cuesta tanto yo mi amigo librero de aquí al lado pues tiene este tipo de libros que para la gente que quiere empezar pues cómprate un libro oye qué me recomiendas qué gustos tienes busca cosas que a ti te gusten infórmate de una forma de una manera distinta de un modo distinto lee lee y cuando encuentres el gusto por la lectura por la lectura que yo por suerte lo encontré no sé si lo ves ah sí librerías de viejo claro 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 yo encontré este gusto por la literatura muy joven y casi por casualidad simplemente muchos que sean de mi edad o mayores o incluso algunos más jóvenes también en aquel momento pues estaban muy de moda las novelas de Marcial La Fuente Estefanía y estas novelas del oeste que eran siempre la misma historia mi hermano mayor cinco años mayor que yo era un consumidor nato de estas novelas y también que a ti a lo mejor te sonará de aquellos no eran TV eran cuentos de Roberto Alcazar y Pedrín pues todos esos yo se les quitaba a mi hermano entre comillas y me los leía y yo empecé a encontrar el gusto por la literatura ahí estoy enseñando perdona que te vuelva a cortar estoy enseñando sí sí pero es que no se te ve lo está subiendo muy arriba vale amigos tengo dos cámaras una para Juan y otra para mí bueno estoy enseñando un libro que yo compré por dos euros y lo compré en Santo Domingo de Silos cuando fui a grabar un poco el tema de los cantos y a conocer el sitio y vendía el libro ¿no? libro de radiotelevisión española biblioteca básica salvad las tierras flacas Agustín Yáñez bueno las páginas están amarillas ¿vale? pero cuando uno toca estos libros o sea ¿sabéis la de años que tiene esto? esto será pues yo que sé será de los no sé de los 70 o 70 la historia que tiene el libro en sí misma claro además el prólogo de Manuel Andújar o sea esto es alucinante fíjate pues bueno amigos pero que vamos que se puede comprar libros de aventuras de cualquier cosa cuando tú te metes en un buen libro escrito vives una aventura impresionante a nivel a nivel mental y eso claro y eso también enseña yo tuve un amigo que ya desgraciadamente desapareció el hombre Vicente que dijo una frase que se me quedó marcada para la historia para la historia de mi persona que la imaginación es el miedo el miedo perdón el medio de transporte más rápido y balado que existe pero no solamente en la distancia geográfica sino en la distancia del tiempo pues aquí con esa frase nuestro amigo Misterio 51 Junior está en Argentina que le envié uno pequeñito a nuestro amigo Fernando Silva pues amigos que muchísimas gracias que espero que este ratito con Juan siempre habrá claro o guste o no guste Juan siempre habrá claro tanto en el tema COVID como geopolítica o política o cualquier cosa que le preguntemos y seguiremos así porque esto es lo que nos gusta muchísimas gracias Juan buenas noches y para la próxima pues eso un poquito de publicidad y a ver si conseguimos enganchar a la gente que la publicidad digo es un reflejo de la sociedad ni más ni menos un fuerte abrazo compañero